un 6 de octubre del año 1965 llegó a nuestro país el misionero agustino recoleto ángel san casimiro fue hace 54 años que llegó a un barrio muy querido por el barrio del carmen de alajuela en donde pasó parte de su vida misionera luego como todo buen religioso estuvo en distintos lugares en donde la obediencia a sus superiores le enviaba cuenta que su nombramiento como obispo de la diócesis de alajuela fue circunstancial y cuando el nuncio apostólico le llamó a tomarse un café sintió gran preocupación se preguntaba a sí mismo y ahora qué hice quiero transmitir nuestro saludo de agustino recoletos a todos los hermanos con quien hemos trabajado y hemos puesto a su servicio nuestro ministerio quiero contextualizar esta pregunta precisamente en los 400 años de historia que lleva nuestra provincia de agustino recoletos llamadas san nicolás de tolentino en lo que es la orden precisamente de agustino recoletos los religiosos hacemos un voto que se llama el voto de obediencia merced a ese voto nos disponemos a ir a donde nuestro superior nos ordene entonces aquí en costa rica he pasado por diferentes ministerios estuve en el carmen de alajuela he estado en los hospitales en el hospital san juan de dios estuve trabajando un tiempo en el antiguo reformatorio san dimas y después ya en san antonio de belén como párroco y como obispo tanto en ciudad quesada como en alajuela cuando uno responde al llamado del señor a ser religioso a ser sacerdote tiene muy claro algo que uno no responde para hacer una carrera eclesiástica por tanto yo te diría que jamás uno piensa en poder llegar a ser obispo uno simplemente lo que piensa es vivir cada día con más fidelidad ese ministerio al cual el señor te llamó por tanto el ser obispo es algo accidental algo circunstancial que se da en algunas personas mi nombramiento se hace oficial el día 25 de julio de 1995 yo estaba recién llegado de dar unos ejercicios espirituales al clero de perez celedón cuando al llegar a la casa en la que yo residía que era el carmen de alajuela entre los avisos que yo tenía de esa semana había uno que me llamó la atención en que me ponían lo llamó el señor nuncio apostólico que se comunique con él yo la verdad que me asusté porque nunca me había llamado ningún nuncio y un poquito nervioso llamé al señor nuncio y me dijo muy amablemente mire padre es que quisiera invitarle a un cafecito usted puede venir mañana a las nueve de la mañana a tomar el cafecito y bueno con mucho gusto y a las nueve en punto yo estaba en la nunciatura esto fue diez días antes de la publicación del nombramiento muy bien nos saludamos él a mí no me conocía por cuánto que yo venía de estar tres años en la ciudad de veracruz méxico entonces cuando me dijo usted es el padre san casimiro sí sí yo soy el padre san casimiro y cuando llegó pues hace poquito llegué hace unos meses de veracruz comenzamos a platicar un poco en la sala cuando de repente él me dijo mire usted sabe que hay una nueva diócesis en costa rica diócesis de ciudad quesada y el papa lo ha nombrado a usted como primer obispo eso fue realmente para mí como una bomba créanme que yo creo que en ese momento si no sufrí infarto yo creo que de infarto no voy a morir señor nuncio permitió que me restableciera un poquito del susto y fue cuando me hizo la pregunta concreta usted acepta este nombramiento que le ha hecho el papa la verdad que uno cuando emite sus votos religiosos o cuando es ordenado sacerdote hace esa especie de decisión de estar a lo que el señor quiera expresado en la voluntad de los superiores y entonces yo simplemente lo que le dije al señor nuncio no me siento digno de este nombramiento pero no puedo decir que no porque no tengo razones serias para decirlo si algo tengo que confesar es que esos diez días que tuve entre especho y espada ese secreto porque todavía no había sido hecho público fueron días muy muy tensos entonces el 25 de julio a las cinco y media de la mañana es que se hace público el nombramiento mío como primer obispo de ciudad quesada yo estuve de delegado provincial aquí en costa rica en los años setentas y fue precisamente en esa década en la que el entonces monseñor enrique bolaños nos pide a los agustinos recoletos de que asumamos el territorio de la zona norte de san carlos llamado el sarapiquí ok en esa época pues asumimos efectivamente el pastoreo de toda la zona del sarapiquí y la parroquia de venecia ahí estuvimos pues no recuerdo creo como veintitantos años estuvimos ahí sirviendo en la diócesis de ciudad quesada y actualmente seguimos precisamente en la parroquia de puerto viejo que viene siendo como el centro de lo que es la región de sarapiquí por tanto yo sí conocía algo de lo que comenzó a ser a partir del año 1995 la nueva diócesis de ciudad quesada yo siempre he dicho así en plan de broma como que el espíritu santo ahí como que casi se equivoco conmigo y no lo digo por por humildad lo digo por realidad que me parece excelente de que a la orden de agustinos recoletos quisiera el santo padre darle esa misión pero había compañeros con mayor preparación que yo con más más espiritualidad que la mía pero bueno el señor quiso fijarse en mí yo creo que a veces la obra del señor se hace a través de los que él llama y que son a veces los menos diríamos preparados pero él hace la obra entonces resumiendo un poquito esos 12 años y pico que yo estuve en ciudad quesada diría que fueron años de aprendizaje y aprendizaje sirviendo entonces procuré dar lo mejor de mí naturalmente que me tocó algo difícil cuál era el dotar a la diócesis de todo lo que es la infraestructura que necesita una diócesis para trabajar porque en fin el obispo cuando yo llegó a ciudad quesada no tenía ni casa entonces tuvimos que comenzar por hacer el centro de pastoral diocesano la casa del obispo construir muchas muchas ermitas pero fundamentalmente vivir el ministerio episcopal en esta nueva diócesis con espíritu misionero y por eso si algo me queda a mí de positivo en la diócesis de ciudad quesada es que traté de recorrer no una vez sino varias veces toda la región el día de santa mónica y yo predicaba que agustín y mónica no se puede entender uno sin el otro yo creo que dentro de lo que es la historia mía en costa rica no puedo entenderla sin alajuela dicen que el primer amor nunca se olvida yo llegué a la juela hace 54 años quiero mucho a costa rica pero a la juela para mí es no sé casi diría yo mi segunda patria y la verdad uno está siempre a disponibilidad de lo que en la casa efectivamente se organice pero en estos momentos soy emérito, entonces si salí de la orden de Agustino Recoletos me pareció lo más lógico regresar a donde salí, porque si algo he sido él mi vida es gracias a la orden de Agustino Recoletos, por eso no me pareció lógico venir a dar mis últimos servicios en esta última etapa a la que me hizo ser hombre, a la que me hizo ser persona. Yo sí tengo un corazón rojinegro, lástima que nos está costando llegar mucho a celebrar la 30, pero esperemos, dicen que algo hay que tener, la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que este año sea la realidad, pero sí, 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 he sido siempre muy dedicado al deporte, el deporte me ha ayudado mucho y la verdad he estado muy ligado siempre al club Liga Deportiva Alajuelense, a la que me dio mucho gusto servirle como capellán, como directivo durante ocho años y la verdad no se equivocan cuando me identifican con los colores rojinegro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.